¡Qué barquito! Es todo lo que es la zona de restaurantes, esa construcción de arriba como un torreón, como un castillo. ¿Motor de agua? La casa de Pink Panther. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hoy vengo a enseñaros la pequeña Bemejia. La playa es una zona residencial costera que se encuentra a 10 kilómetros aproximadamente del norte de la ciudad de Valencia y que pertenece al municipio de Alboraya. Si puedes hacer gimnasia sin pagar nada. ¡Qué torre hay ahí arriba! Mirad qué bonito es todo. ¡Qué original! Mirad ahí arriba, que el tipo balconcito o tipo torreón, como un castillo. Me encanta este barco. Un catamarán. Mira con su barquita, con su podía, pequeñita. Es un privilegio tener el barco en la puerta de tu casa. La construcción es el puerto aquí, con sus barquitos, con estas construcciones todas llenas de color, tonos pasteles, rojizos, colores arena, o sea, una maravilla. Me parece un sitio espectacular. Toda esta zona residencial se construyó por el boom de los años 70 y parece ser que a muchos urbanistas y paisajistas no les gusta, no es de su agrado. Pero a mí particularmente me está gustando muchísimo. Tiene un kilómetro de playa, una población más o menos de unos 2.000 habitantes. Que imagino que en agosto esto se llegará a duplicar. Por esa playa tiene dos plazas y varios accesos. Es una plaza con restaurantes en la zona sur y otra plaza donde hacen los eventos o las fiestas, donde montan los escenarios, que es en la zona norte. Y esto es como un pequeño anfiteatro y aquí parece ser que es donde montan el escenario. Aquí hay una de las entradas a por esa playa. Esta es la plaza mayor. La gastronomía aquí en posa playa es lo mismo que en toda Valencia. Mariscos, pescados y arroces sobre todo. Y mirar todo este parking que hay por aquí. Aquí tenemos la desembocadura. Tenemos un garrito de playa, un chiringuito de playa, con todas sus hamacas. Y aquí tenemos toda la playa, todo el litoral valenciano de costa. Hasta el puerto de Valencia que está ahí al final es todo playa. Vamos. 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 la playa se le llama la pequeña venecia por su peculiar diseño urbano con canales y embarcaderos al lado de las casas como ocurre en la ciudad italiana y hasta aquí el vídeo de hoy sobre porsa playa a la pequeña venecia no olvidéis suscribiros darle like y activar las notificaciones para cuando suba un nuevo vídeo y bueno espero que paséis una muy bonita y bella semana